Con Ape pone a tu disposición opciones de cita virtual o presencial, según tu trámite. Y en este video quiero contarte qué tienes que tomar en cuenta para cada una de ellas. Citas virtuales. Al coordinar tu cita con nuestros colaboradores de la sección de desembolsos y control de crédito, recibirás en tu correo electrónico una notificación con el enlace para la cita agendada. Tienes que conectarte a la hora de la cita con un dispositivo que posea cámara activa y tener tu cédula de identidad a mano, para así verificar tu identidad. Importante, ninguno de nuestros colaboradores te pedirá información sensible durante la sesión. Citas presenciales. Aplicas solo para la sede de San Pedro de Montes de Oca. Recibirás en tu correo electrónico una notificación con la información de la cita agendada. Tienes que presentar la notificación de la cita al oficial de seguridad en el momento de tu ingreso. Súper importante, llega 10 minutos antes de la hora agendada, pues en caso de que no te presentes a la hora acordada, perderás la cita y deberás solicitar una nueva. Si quieres información, visita nuestra página web, contáctanos al 25 27 86 00 o vía WhatsApp. Ya lo sabes, con Apexplica. Apexplica.